¿Qué tal chicos de Tercero Primaria? ¿Cómo están? Vamos a continuar trabajando en Word, que es lo que vamos a estar trabajando durante esta unidad Espero que hayan visto el video teórico que publiqué el día lunes porque ahí explico cómo abrir Word, para qué nos sirva Word y cómo están separadas las partes de las pestañas o de las cintas de opciones de Word Bueno, el día de hoy la actividad es bastante... Se podría decir que sí, pero para el que no ponga atención se lo va a hacer muy tardado y el que ponga atención va a poder hacer la actividad en 10 o 15 minutos o tal vez hasta menos Veamos, en el video teórico platicábamos de que Word tiene una cinta de opciones que está separada por pestañas o también son llamadas fichas Dice una ficha, otra ficha, otra ficha u otra pestaña, es lo mismo Se puede decir ficha o pestaña, es igual de bien, está igual de bien Pestaña, otra pestaña, otra ficha Y decíamos que cada una de las pestañas o fichas están separadas por grupos La que más utilizamos y la que siempre vamos a ver es la ficha de inicio Que tiene, ¿cuántos grupos? Uno, hasta aquí llega la línea Dos, hasta acá Tres, hasta acá Cuatro, hasta acá Y cinco Tenemos esa cantidad de fichas Luego Si vemos cualquiera de las demás fichas Podemos ver que también tienen varios grupos Ahora Lo primero que vamos a hacer Antes ya vamos a entrar al tema principal Lo primero que vamos a hacer es escribir acá Los grupos de la ficha inicio Para que todos estemos en la misma sintonía y que todos estamos bien El primer grupo se llama portapapeles Eso ustedes ya lo van a escribir Estamos trabajando juntos El segundo grupo se llama fuente Escribamos fuente El siguiente grupo se llama parro Escribámoslo también ¿Cómo se escribe la tilde? A la par de la letra P La otra letra Al lado derecho de la letra P Hay una tecla Presiona una vez Y luego presionas una vocal Y aparece la tinta Bueno Párrafo Luego estilos Acá está Estilos Y por último Edición Bastante fácil, ¿verdad? Si presionamos Enter Baja la siguiente línea Ahora La actividad principal del día de hoy Es escribir Esta línea Veinticinco veces Pero para eso vamos a hacer uso del tema principal de hoy El tema principal de hoy es el grupo portapapeles Desde el cual nosotros podemos copiar Cortar Y pegar la información El primero que vamos a ver el día de hoy va a ser cortar Porque no lo vamos a utilizar tanto Pero puede ser que nos sirva Hagamos de cuenta que yo quiero trasladar esto Exactamente igual para abajo Como lo hago Lo corto Aquí está la tijerita Vea Lo corto y va a desaparecer Pero va a quedar guardado en la memoria Entonces cuando yo lo voy a pegar Automáticamente Aparece lo mismo que yo escribí Si se dan cuenta Esto fue lo que yo corté O sea que desapareció de acá Y lo pegué aquí debajo Bueno Y ahora Como utilizamos copiar Es muy parecido Seleccionamos todo lo que nosotros queremos copiar Y le damos clic acá en estas dos hojitas Que se llaman copiar Pero con la diferencia que ahí no va a desaparecer Y cuando yo lo pegué Aquí en esta parte de arriba Cuando yo lo pegué Va a aparecer duplicada Entonces de esa forma Todos vamos a hacer nuestra actividad Seleccionamos toda nuestra línea La copiamos Presionamos enter Le damos clic en pegar 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 Ya viste que fácil Vamos a escribirlo 25 veces Simplemente dándole clic en el botón pegar Y de esa forma nosotros aplicamos el uso del grupo portapapeles Copiando y pegando un grupo de texto Para cuando se nos haga necesario Ya saben al finalizar lo guardan Le dan en la X Le dan en guardar Le sugiero nuevamente que elijan el escritorio Cada quien le pones tu nombre Le dan en guardar Y me adjunta este documento Me lo adjuntan a la tarea de Classroom Y eso sería todo Nos vemos en la siguiente clase